Muy buenas tardes estimado cliente, mire este carrito le vamos a hacer un lavado de motor por abajo, por abajo y por arriba Por abajo y por arriba, mire, nomás que aquí le tengo el abanico, le tengo el abanico puesto porque me lo trajeron, el carro estaba muy caliente Y el carro así caliente no se puede lavar el motor porque estos carros como el motor es de aluminio Es de aluminio y si lo lavan caliente las cabezas se tuercen y mucha gente no sabe, mucha gente no sabe El motor no se tiene que lavar caliente porque las cabezas son de aluminio y se echa a perder Ahí le tengo el abanico, mire, le tengo el abanico Lo voy a lavar por abajo y por arriba, el cliente quiere que le lave por abajo y por arriba Mire, ahí lo tengo levantado, ahí lo tengo levantado para que vea el trabajo, mire Ahí le puse el abanico para que se enfríe un poco Porque no me gusta lavar los carros calientes, como le digo y le vuelvo a repetir Los carros no hay que lavarles el motor, no hay que lavarles el motor caliente Porque como son de aluminio, se tuercen las cabezas y sale más caro Por eso, pero aquí estamos, mire, cuando guste un lavado, un lavado de motor Interior, pulida, wash, compound Mi nombre es Neto y aquí estamos, ahorita vamos a empezar a lavar el motorcito Para que vea, le estamos tomando video, para que mire el cliente El trabajo que hacemos aquí Le voy a quitar el abanico porque ya el carro ya está frío Ahí estamos Vamos a empezar a echar el desengrasador Vamos a empezar a echar el motor Vamos a empezar a echar el motor A veces es muy importante lavar los motores a los carros Es muy importante lavar los motores Cuando tienen poquito polvo y eso Hay que darle una lavadita para que no se mantenga el polvo ahí Cuando el carro está muy sucio, el motor La gente le carga más agua al motor Le carga más agua Cuando está muy sucio, le carga más agua Y esa agua se desparrama Es agua se desparrama para un lado Y entonces esa agua ya le empieza a entrar a otro lado Por eso yo le digo al cliente No dejen que el motor se les ensucie mucho Si tiene polvito, hay que darle una media Una media Pero cuando está muy sucio, a veces uno le quita la grasa a un lado Y toda esa agua se desparrama y esa agua Se empieza a desterrar para otro lado Y es cuando se mete para otra parte Esta es la pintura que uso para el degrimio Shalom Sobre 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.